¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos! Hoy abrimos el programa con el triste suceso que ha tenido lugar hoy pasado el mediodía, apenas 18 minutos pasaban de las 12 del mediodía cuando en una empresa de Alicante, concretamente en IBI, parece ser que una caldera ha explotado, la onda expansiva ha provocado la muerte de tres personas. Les daremos más datos en cuanto que arranquemos el programa, todos los asuntos que hoy traemos es a ese desaparecidos que va a tomar medidas, dice, legales tras la gota fría, tras la dana, pone la noticia, pero ya saben que una tiene su particular batalla contra la semántica y ha puesto por la gota fría. Dice que el trato ha sido inhumano, que ha habido una enorme falta de empatía y también de humanidad. Y al hilo de esta circunstancia y de esta noticia, que también nos sirve para tomar el pulso a Valencia, hoy tenemos además invitado en el estudio que acaba de regresar de Valencia, con lo cual nos puede dar algunos datos de primerísima mano de cómo se encuentra la situación en la región, que ya les adelanto que dura, que enormemente trágica. Y también, al hilo de esta circunstancia, les traigo dos cortes de voz de dos caraduras en el gobierno, como he visto a muy pocos. César Blanco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz con vosotros, encantado, buenas noches. Bienvenido, César Blanco, es nuestro invitado que ha regresado hace apenas unos días. Desde Valencia nos decías que es muchísimo peor de lo que podemos imaginar, a pesar, mis queridos amigos, de que estamos compartiendo, naturalmente, vídeos, imágenes, fotografías del lugar, pero quienes pisáis el terreno de la tragedia, decís que no nos lo podemos imaginar. Ha pasado un mes, yo pasé por ahí el domingo, pues casi un mes después, y la verdad es que solo las carreteras principales están transitables, ves todos esos cañizos de no haber limpiado los ríos en las cunetas de la A3, o sea, la carretera principal, no hace falta desviarse mucho. O sea, la carretera de Valencia, de toda la vida de Dios. Y en cuanto intentas meter a alguno de los pueblos, solo las carreteras principales están accesibles, ves las pilas de coches, que eso parece Senegal, es tremendo. Qué tremendo. Como les decía, tomaremos el pulso a la ciudad con algunas noticias que nos deja la actualidad, referidas al gran suceso del año y casi del siglo, ¿no? Luis Magán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Al menos del siglo XX, porque la anterior gota fría que se llevó la vida de tantas y tantas personas fue en el siglo XX y fue en 1957. Sí, exactamente. Sí, es la gran tragedia de esa zona de este siglo XXI. Y lo que decía César tiene toda la razón. Todo el mundo que, de mis conocidos, de mis conocidos, tanto profesionales como personales o familiares que han pasado por allí, por Valencia, siempre me dicen lo mismo. Es decir, que no nos podemos imaginar, que la realidad supera por completo todas las imágenes que venimos dando, perdón, venimos viendo, venimos consumiendo y todas aquellas que vienen a lo largo de estos, bueno, de este mes, que queda aproximadamente a lo largo de este mes, que faltan dos días para que se cumpla, en las imágenes que nos han trasladado los medios de comunicación. Es un drama de unas dimensiones impresionante con los 200. Yo ya no sé, he perdido la cuenta, no sé si son 224 o 221. Vamos a ver, yo tengo un dato aquí encima de la mesa que es 221, pero, como comparto con los tres espectadores cada día, yo esta cifra me la creo cogida con pinzas. Pero, oficialmente, efectivamente son los desaparecidos que todavía quedan, porque todavía quedan desaparecidos. Efectivamente, también muchos creemos que bastante más de los que el gobierno nos está diciendo, habríamos con esta noticia tremendo que nos ha sorprendido a todas estas tres personas que por el efecto de la onda expansiva han perdido la muerte, han perdido la vida, perdón, en Alicante, por cierto, tan cerca de la gota fría y también testigo de parte de la tragedia, que tremendo, que duro. Es un accidente laboral, es desafortunadísimo. Nosotros, para que nuestros televidentes tengan la dimensión, digamos, un poco de lo que sucede en España, en el año 2023 tuvimos 762 fallecidos por accidentes laborales. ¡Qué barbaridad! Pero fíjate, una barbaridad, era el 12% menos que en el año 2022, que fueron 870. O sea, vamos a mejor con esas cifras. En el año 2023 fuimos a mejor, no sé cómo irá el año 2024, pero en el año 2023 tuvimos 108 menos víctimas mortales en accidentes laborales. Es una tragedia, son tres muertos y cualquier muerto pesa muchísimo. Es una fábrica de, lo que bien decías tú, de poliestireno y que es lo que llaman el cristal plástico o vidrio plástico, que se utiliza muchísimo en alimentación, en juguetería, en todo este tipo de cosas. Y ha tenido la mala suerte de explotar una caldera que ha ocasionado el derrumbe de parte de la fábrica y el fallecimiento de tres personas, pero también me parece que hay varios heridos. Efectivamente, y uno de ellos, al parecer, era de la empresa contigua. No sabemos muy bien por qué razón, pero efectivamente una de las tres personas fallecidas en este accidente laboral era de la empresa que estaba al lado, bueno, pues se ha derrumbado esa pasarela, se han quedado atrapados, los bomberos han actuado con rapidez, pero finalmente pues tenemos que lamentar estas tres fallecidos en IBI, en Alicante. Regresamos a nuestra obsesión a Valencia. Miren, según cifras oficiales, los equipos de rescate están continuando con la búsqueda de ocho personas desaparecidas tras esta catástrofe. A ver, esto me río yo de janeiro, pero es una opinión muy personal. Tal y como declara el cierre digital, que es el medio que hemos tomado para compartir con ustedes esta noticia, el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, dice literalmente que es vergonzoso que los cargos estén más preocupados de seguir con la guerra política que de reconocer sus errores. Las administraciones han fallado. Los ocho primeros días, sigue explicando el presidente de SOS Desaparecidos, dice que recibieron más de 4.000 avisos, tanto llamadas como mensajes de WhatsApp o correos electrónicos. Nos decían que no había rastro al otro lado del teléfono cuando llamaban al 112. Revela el presidente esos desaparecidos. Repito, Joaquín Amils, a mí esto me pone los pelos como escarpias. Sin duda habla Joaquín de que falta humanidad y también falta humildad, viendo las últimas declaraciones de Margarita Robles que la grabaron sin saberlo. Y os doy un dato, ya decía que es que tengo aquí 8.000 militares, 8.000 de 120.000, allí hace falta mucho más. Si un mes después tienen a 8.000 y aproximadamente se ha hecho el 10% del trabajo, no de reconstrucción, de adecuación para poder vivir, es que hay falta siquiera poner eso al día. No sé si me llegáis a entender, eso está verdísimo. Ha pasado un mes que no se puede vivir en la mitad de los hogares. No hay desagües fecales, no hay un mínimo de salubridad, no hay ni siquiera totalmente seguridad. Y antes de empezar el programa comentaba César, que la verdad es que es de cajón, pero con tanto drama una no cae. Dice, bueno, pues dentro de lo que cabe todavía ha habido una cierta fortuna, porque vamos para el frío, pero ahora vamos a imaginar ese celodazal en pleno verano, las bacterias, el olor, efectivamente. O sea, vamos a ver, esto es un nido de enfermedades, esto puede provocar infecciones, porque además no se está actuando, ni se actuó antes, ni se actuó durante, ni se está actuando ahora. Ahora, ¿dónde está el ejército? Y os cuento algo, ¿sabéis dónde va todo eso? Cuando en una obra, y luego obras de pocería, no se puede recoger lo que está penetrado en el suelo, pues va la capa freática, es decir, va a las huertas, para hablar mal y pronto, esas pilas de coches, todos esos líquidos, aceites, anticongelante, eso va por gravedad al suelo, si se deja amontonado, ¿dónde va a ir? Qué tremendo. Pero, es decir, es contradictorio, pero desafortunadamente es lo que tú venías diciendo, César, es decir, si la dimensión real que te encuentras allí es, no nos podemos imaginar, por muchas imágenes que hayamos visto en televisión, de lo que es, evidentemente, el resultado de enfrentarse a esa situación va a llevar mucho tiempo. Hoy el presidente de gobierno, el señor Sánchez, ha anunciado otros 2.274 millones de euros de ayudas, pero aunque dentro de la salida del mundo, eso lleva un proceso largo e intenso de recuperación, es decir, las imágenes que estamos viendo ahí, de una señora que venía con un carrito, supongo que de la compra o de recoger de estos, de comida, de estas que se lleven... Que se están repartiendo. O sea, es que si lo tiene que... Mira ese señor, la imagen que está saliendo ahora mismo. Esto es un mes después. Exacto, un mes después, llevando sus dos bolsitas, todos los días es un agotamiento terrible, pero desafortunadamente se enfrentan a una situación que es lo que acaba de decir María José al comienzo del programa, que es el drama más grande que hemos tenido en el siglo XXI en este país. Y esa gente no lo hace por vicio, lo hace porque está abandonada. Esa pobre gente lo saca con cubos porque no manda medios. Bueno, ¿queréis enfadaros? Yo ya me he enfadado antes de comenzar el programa, claro que ya saben que eso es bastante habitual en mí, ¿verdad? Más que enfado, es profunda indignación. Con esos desaparecidos, dice que ha habido falta de humanidad, dice que va a tomar medidas legales. Hoy escuchábamos en el Congreso al presidente del Gobierno que se ha dignado comparecer para hablar de la gota fría. Con todo lo que ya sabemos, sabiendo, valga la redundancia, lo que ya sabemos, conociendo esas historias, ¿verdad?, a las cuales yo siempre hago referencia, pues para personalizar el drama, ¿no? Esos muchachos, esos dos niños que su padre perdió de las manos porque no les había llegado el aviso y por eso pues habían ido a su casa en el barranco del pollo en lugar de quedarse en casa de su abuela. Es una historia que cuento mucho, pero es que es una historia que explica cómo la gestión criminal de Pedro Sánchez es responsable del fallecimiento de esas dos criaturas y de la muerte en vida, naturalmente, de sus padres y de tantas y de tantas otras historias. Pero este cara dura, este presidente del Gobierno, lo más dafio, lo más miserable y lo más indigno que ha tenido esta nación a lo largo de toda su historia, a men del más inútil, se ha permitido comentarios de este tipo. Por eso, señorías, yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y, sobre todo, algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera, cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre. Virgen del amor hermoso. El presidente siempre habla de sí mismo y, en esta ocasión, yo entiendo que también estaba hablando de sí mismo. Es decir, estaba hablando de alguna persona que ha fallado, como él mismo ha fallado, y habla de sus errores, de sus decisiones y sus decisiones, que pueden ser incluso premeritadas, teniendo en cuenta el color del partido político que gobierna la Generalitat Valenciana. O sea, que no nos tiene por qué sorprender. A mí no me sorprende en absoluto. Pero enfada, ¿eh? La verdad es que de pronto dices, bueno, porque fijó el hombre, fijó primero el tibio, pues ha pedido el hombre perdón, bueno, en fin, pero llega este gañán por horas, este perfecto psicopata, y de pronto se descuelga con estas declaraciones que, claro, si me hieren a mí, si me cabrean enormemente a mí, bueno, si esto lo escucha el padre que perdió a sus hijos de la mano porque la gestión criminal de este gobierno no les advirtió, si esto lo ven en Valencia, pero ¿esto qué es? Ni hicieron obras previas, ni avisaron a tiempo, ni ayudaron a tiempo, ni un mes después, están ayudando. A ver, este cara dura, efectivamente, además hay un amplio abanico, este cara dura que tenemos en, por cierto, noticia de hoy, es materia del mundo a rojo, pues nada, que también, para adelante el hermano de Sánchez le han citado, así que... Es un bulo, seguro, de otra derecha. También es un bulo, pero bueno, a lo nuestro con este tremendo cara dura, que por lo que dice está clarísimo que la culpa la tiene Mazón, que yo no voy a entrar a defenderle porque se me cae la boca de decir que el tío es un inútil de proporciones bíblicas. Ahora bien, de esto a decir que una tragedia de tal magnitud está en manos de la comunidad valenciana y no en el gobierno central, yo sinceramente, que alguien me lo explique. Y teniendo en cuenta que afectó a tres comunidades autónomas, aunque afectó más a Valencia, es bueno ser honesto, afectó a tres comunidades autónomas... Sí, pero da igual, olvidemos incluso ese detalle. Tienes muertos, ¿no? En Albacete, no sé si, casi una vez hay siete fallecidos. En los 212 hay siete y uno en Andalucía. Pero es que creo que no hay que buscar la idea, perdón, la idea de que hay otras comunidades y que también naturalmente la han padecido, es que aunque solamente fuera una, realmente estamos pagando mucho dinero, queremos saber, realmente en una catástrofe de emergencia nacional, verdaderamente es una comunidad autónoma quien tiene que hacerse cargo de la gestión. Ellos tienen que llamar al ejército, que por cierto son los únicos que deberían haber estado allí y no estuvieron, porque en la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024 el ejército no estaba desplegado en Valencia. Pues miren, dentro de las caraduras que tenemos en el gobierno tenemos una individua al frente de defensa, en fin, no se puede, es difícil alcanzar cotas de mayor miseria humana. Después de ver a la ministra, que naturalmente se ha escondido como una rata, como su jefe, son tal para cual todos, hemos visto el otro día como le montaba un 18 de julio a los pobres valencianos que naturalmente la increpaban cuando llegaban y les decían que cuándo les iba a limpiar los garajes y la gallina esta empezó a soltar por esa boca naturalmente comentarios que una mujer que come de nuestros impuestos y que la empresa privada estaría comiendo gachas como mucho porque no hubiera pasado el periodo de prueba ahora se descuelga con estas declaraciones. Escuchen porque de verdad es muy indignante. Desde el primer momento he estado con Valencia, con los valencianos, he tenido la máxima empatía, el máximo cariño con los valencianos y creo que soy de las pocas personas que no siendo valenciana he estado muchas horas en Valencia con los ciudadanos de Valencia que me he abrazado con ellos, que he estado en sus casas porque me han invitado y que he estado también en los garajes para explicarles a algunos que no eran de allí lo que estaba pasando. A mí lo que me parece sorprendente es que salga a la calle esto. Y le ha faltado decir que no eran de allí y eran de la ultraderecha. Es decir, en los garajes estaba toda la ultraderecha esperando. Es que tú no has escuchado el vídeo completo. Pero ella habla, este vídeo que además lo he notado personalmente, hay una parte del vídeo en el que la individua, esto, que habla, dice, sí, porque la gente que había allí no eran, no eran de Paiporta, eran gente que venía de fuera y que querían saber. Dices, lo peor de todo esto no es la inutilidad, lo peor de todo esto no es que no deberíais conciliar el sueño en el resto de vuestra vida porque sobre vuestra conciencia hay muchos muertos y vuestra vida ni siquiera serviría para pagarla de en medio de uno de ellos. Lo peor de todo esto es la cara dura que tienen. Muy poca vergüenza. O sea, qué apego al relato. Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María José. Raúl, discúlpame que sé que llevabas ahí un ratito pero quería compartir estos vídeos también antes de darte paso porque, en fin, me parece que son altamente significativos para la noticia que nos ocupa. Ha habido falta de humanidad, dice, esos desaparecidos y dice que van a tomar medidas legales contra los responsables. Ahí tienes a dos responsables echando balones fuera con una cara dura, insisto, como yo personalmente no lo he visto en mi vida. Efectivamente, ahí se ve claramente la falta de sensibilidad del Gobierno en las figuras tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Defensa, que, bueno, que bien decía el otro día la ministra de Defensa cuando uno de los afectados, precisamente en uno de los locales de los garajes, le preguntaba que cuando iba a limpiar y decía ella, como increpándole, que no era su culpa, ¿no? Que no, o sea, esa falta de empatía también y de sensibilidad la gente que lo ha perdido todo, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos que recordar también las palabras de Pedro Sánchez en los primeros días de La Habana que decía la Comunidad Valenciana que si necesitaban ayuda que la pidieran, como si en este caso, en estos casos hay que ser proactivo, ¿no? No hay que ser reactivo, esperar a, si bien realmente que está siendo una tragedia, pues hay que decir, no os preocupéis, vamos a llevar al ejército, a la policía, a la Guardia Civil. Y bueno, vimos también las declaraciones la semana pasada en el Senado por parte del premio escritor, premio Planeta, Santiago Costello, que relataba en primera persona, en Paiporta, ¿no? Cómo vivió él y decía que en la primera noche, al día siguiente, vio que no había, que después de todo lo que había vivido, la Guardia Civil y la policía, esperando, a ver si estaban esperando precisamente a que apareciera el ejército y decía... A ver, cómo veía muertos flotando, como el caso de una mujer que tenía un negocio de una tienda china y cómo estaba acostumbrado él a comprarle determinados productos y cómo veía su cadáver flotar sin que nadie hiciera nada, ¿no? Y decía, y no había nadie. Y pasó otra noche y al día siguiente y no había nadie. O sea, como que estaban esperando la ayuda y allí no apareció nadie, ¿no? O sea, ahí se ve realmente la desolación y la falta de, en este caso, de apoyo por parte de las instituciones y la falta de humanidad, ¿no? Por eso bien comentabas que esos desaparecidos, una de las principales asociaciones españolas de desaparecidos, va a tomar medidas legales precisamente contra las administraciones que ellos consideran que no han actuado con esa diligencia que tenían que haber actuado desde el primer momento, ¿no? Recordamos que ahora mismo... Parece que sí es verdad que se van a tomar acciones legales desde diferentes estamentos, desde determinadas instituciones. No sabemos si esto va a progresar. La verdad es que yo tengo poca esperanza porque España es el paraíso del crimen y claro, tenemos un gobierno que le va como anillo al dedo. Pero bueno, al menos efectivamente nos cabe la posibilidad de que, aunque sea de manera remota, esta gentuza que estamos escuchando hablar vaya a parar a la cárcel. Que, bueno, se les investigue su actuación, lógicamente, y que se sienten, a lo mejor, en un momento dado, delante de un juez, ¿no? No podemos olvidar que todavía hay ocho desaparecidos y, como bien comentabais antes, el 112 recibió, desde primero al día, numerosas llamadas. Hemos de recordar que una de las gestoras del 112 decía que tenía 75 llamadas en espera. Es decir, de la gente que estaba totalmente desesperada pensando que iba a morir y llamando y, claro, ellos no podían atender ese flujo de llamadas y tampoco podían dar solución porque no había medios suficientes en ese momento para atender a la gente. Entonces, ahí realmente se ha visto, pues, lógicamente por parte del gobierno central la falta de medios que tiene que ver, porque ahí el gobierno central tiene que apoyar. O sea, una comunidad autónoma, si no tiene medios propios para poder solucionar esta tragedia, el resto de los españoles, a través del Ejército y la Policía y la Guardia Civil, tenemos que apoyar. Pero, claro, a final son decisiones políticas. Es decir, sí que es verdad que el Ejército decía nosotros que queríamos haber ido antes, pero, claro, no hemos ido hasta que no nos han dado la orden para ir. ¡Qué tremendo, Raúl! Muchísimas gracias. Un saludo. Que tengas muy buena noche. Gracias. 4.000 fueron los avisos que recibió el 112, siguiendo con el comentario que nos ha hecho Raúl y que dábamos al inicio del programa. Pero, además, se están hablando ya de primera hora de la mañana. Se está hablando de las 8.000 y las 9 de la mañana. Y nosotros hemos empezado a hablar de horas de personas que se ahogaron. Eso sí, recibiendo, mientras que se ahogaban, la inutilidad del gobierno central y el gobierno autonómico. Algunos estaban viendo un mensaje que llegaba muy tarde. Algunos habían perdido ya a sus hijos. Sí, ya generalmente los teléfonos municipales funcionan. Y al hilo de esto, mañana, día 28, en Madrid, un grupo de más de 80 pintores y artistas plásticos van a hacer un encuentro o subasta, vamos a subastas y 90 directamente de obras para afrontar a través de dos fundaciones, la Coloring the World y la fundación del Grupo Arte LV, la reparación de tres colegios de la zona que han quedado totalmente, por lo que me contaban, totalmente destrozados. ¡Qué hermoso! En el centro riojano a partir de las 12 de la mañana durante todo el día. Pues animamos, desde luego, a participar de esta hermosa iniciativa. Ahora, verdaderamente, yo me siento avergonzada. Yo vivo en un país en el que pagamos impuestos brutales, impuestos millonarios, y no creo que tengamos que estar, verdad, apelando a la solidaridad y a la caridad y a los voluntarios para solucionar un asunto que debería solucionar el gobierno. No, pero bien por ellos, porque naturalmente, bien saben que si no es por la iniciativa de esta buena gente, de estos artistas, insisto, animamos a participar, pues probablemente el gobierno les dejaría tirados. Qué solidaridad, efectivamente, qué buenos vasallos. Si tuviera un buen señor, ¿verdad? Y no al más tuerzo de la Moncloa. Pero si tras un mes no han mandado los medios que hacen falta, ya no vale una excusa. Pero, ¿por qué motivo? ¿Porque son tan malvados que quieren dejar ya rematar a la gente ahí para luego hacer comisiones hace cuatro años? ¿O porque no tenemos un duro a extremos y no hay ni para gasolina de los militares? Pero entonces, ¿qué motivo puede haber? El primero, que son tan malvados que los dejan... Acabo. 8.000 militares, tenemos 120.000, allí lleva hecho un 10% de trabajo. Y tenemos 8.000 ahora. 8.000 hoy de 120.000 y hay hecho el 10% del trabajo. Quedan 90, o sea, queda como 10 meses de empezar a que eso parezca que no... Cuando cambian el telediario, que no parezca que sigues en Siria. Que eso parezca una ciudad normal. Bueno, pero esa pregunta que te haces tú, contéstatela con el drama de La Palma. ¿Cuántos son? ¿Dos años después? ¿Dos años después, no? De la elección. Yo creo que ya ha cumplido dos años, o cumplirá. ¿Pero por qué no mandan dinero? ¿No hay dinero? Pero no, perdona. Dos años después, la gente sigue viviendo en barracones. ¿En La Palma? ¿Por qué no ayudan? Pues porque la burocracia, la mala gestión, la incompatibilidad de la inmediatez con la que afrontarse estas situaciones y resolverlas. Tienes margen para mandar a los militares. Bueno, pero hay... Aun siendo inútil, ¿eh? Sí, no, no, pero bueno, no lo han hecho y desafortunadamente no sabemos si no lo han hecho o porque no tienen capacidad de gestión directa o con mala... O sea, quiere decir, con una visión política... ¿Y no veis una analogía con lo que pasó hace cuatro años que estaban pendientes de hacer sus negocios? Eso sí que fueron rápidos, de mascarillas y test con el aldama para forrarse y ahora están pendientes de... Con otro negocio paralelo, como ha dicho hoy Sánchez, cambio climático... ¿No veis una asimetría? ¿Nos quieren vender otra burra? Bueno, bueno, siempre lo quieren vender. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a continuar desde la huella del crimen. Por supuesto, seguiremos hablando de la gota fría en Valencia, de la gestión criminal de este gobierno absolutamente miserable, de la estupidez, la ineficacia, la inutilidad del presidente de la Generalitat Valenciana y probablemente también de la inutilidad de tener tantas competencias que finalmente no sirven para nada salvo para expoliarnos el dinero y que en un momento de terror y de tragedia en España el presidente del gobierno estuviera haciendo el indio con su India en la India y el presidente de la comunidad valenciana sorbiéndose las babas en un restaurante con una guapa periodista. En fin, consejito para aquellas personas que quieran perder un par de kilitos. Si te gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express es el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida a un alto cargo de Marlaska. Se ha suicidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel y retomamos con César Blanco y con Luis Magán y se suma a la mesa una habitual de la huella del crimen el abogado Pepe Bonet. Pepe, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados a los presentes y a los que están ahí detrás. Comentábamos a los telespectadores que un alto cargo de Marlaska se ha suicidado. Tiene todos los detalles. Jorge Vázquez, Jorge, buenas noches. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tal? Encantado de que os haya sido, María José. Bueno, pues hay que poner en cuarentena esta noticia. Voy a empezar así, haciendo ganas del rigor siempre que tiene tu programa, ¿no? Esta noticia se ha publicado en diversos medios de comunicación, pero luego, sorprendentemente, ha desaparecido de la mayoría de ellos. Al parecer, no es porque fuera técnicamente un bulo, sino por lo delicado de esta noticia y del impacto que tiene. Lo que está clarísimo es que, al menos a día de hoy, hasta ahora, el Ministerio Interior ni ha confirmado ni ha desmentido la noticia, lo que hace pensar que puede tener ciertamente visos de ser veraz y que, desgraciadamente, el cuerpo de esta persona descansa en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer lo que ha sucedido y parece que la etiología de la muerte es un auto-homicidio, digamos, de alguna manera que se ha quitado la vida. Estas personas, las iniciales, son APS, no vamos a decir el nombre por preservar datos de intimidad, pero, al parecer, era un funcionario, un alto funcionario del Departamento de Información, de Comunicación, una persona, además, muy querida entre todos sus compañeros, muy entregada a su trabajo, contaba con 18 años nada más y nada menos de experiencia en el Ministerio y su labor, pues, se trataba un poco de ser la imagen tanto del Ministerio del Interior como de la Secretaría General de Estado para la Seguridad de cara a la opinión pública, en definitiva, de alguna manera, el encargado de la Estrategia de Comunicación de Ministerio y Secretaría. El caso ha sido especialmente impactante porque ha aparecido muerto en el patio interior del propio Ministerio, ¿no? Hay que decir que no es un cargo político como tal, no ha sido designado por Barlaska a dedos, sino, como digo, es un funcionario de carrera, como digo, con muy alta cualificación, consejero de comunicación y prácticamente podemos decir que quitando a los políticos está en el escalafón más alto, cercano prácticamente a una figura de confianza como puede ser un político. ¿Qué ha podido pasar? Pues, al parecer, fuertes cercanas indican que esta persona tenía una fuerte depresión, incluso amenazaba a sus más allegados con el suicidio. Lo que no se entiende, al menos yo no alcanzo a entender, es como una persona con esta avanzada enfermedad pues estaba trabajando todavía y no estaba de baja médica. Tristemente, esto es más normal en otro tipo de funcionarios como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde, por desgracia, es alarmante el índice de suicidios que hay por estrés, situaciones traumáticas, condiciones laborales precarias, situaciones que ven día a día, si no recuerdo mal, lo he visto hace un rato, el año pasado fueron 23 los suicidios de policías y guardias civiles. Por tanto, que sirva esto para alertar sobre la salud mental a todos. Y, desde el punto de vista jurídico, pues por hacer alguna pequeña pincelada, ya me conoces, pues de alguna manera el suicidio evidentemente es un acto atípico, no puede estar de ninguna manera penado, pero sí que lo está en la inducción al suicidio, es un delito de resultado, se tiene que demostrar que la persona que ha inducido a la persona ha logrado su objetivo de que finalmente acabe con su vida, hay que diferenciarlo de la cooperación necesaria, actos encaminados a que una persona se suicide, ayudarle de alguna manera y también hay que distinguirlo de lo que se llama por la jurisprudencia en la cooperación ejecutiva, que es cuando directamente la persona tiene el control, el dominio del hecho y directamente da muerte a una persona que, por ejemplo, está impedida en una cama. Y para terminar, contarte que si es bulo o no es bulo, lo veremos más adelante, pero técnicamente entiendo que no es un bulo como lo configura la OMS, lo que llama infodemia, las fake news que todos conocemos, por cuanto no alcanzo a entender cómo alguien se puede inventar algo así para hacer daño, me da igual a quien sea, un partido político, a una persona, etcétera. En cualquier caso, ya hemos dicho en otras temporadas que un bulo como tal no es delito, lo que sería delito en algún caso serían las consecuencias accesorias desde este delito. Por poner un ejemplo que todo el mundo lo entienda muy rápido, tener un cuchillo en la mano pues no es un delito. Si se lo clavas a alguien en un ojo evidentemente se convierte en un delito. Así que veremos a ver el día siguiente si estamos ante una fake news o un bulo y estaremos como siempre aquí para contarlo. Qué interesante, como siempre, conviertes cualquier noticia en un verdadero espectáculo. Muchas gracias, Jorge Vázquez. Gracias, María José. A ti, buenas tardes. Un saludo. Gracias, buenas noches. Me ha sorprendido el comentario que hacía Jorge efectivamente que de pronto se han retirado estas noticias donde ayer por la noche esta mañana yo en un vaciado de prensa todavía las veía pero en las últimas horas parece que ha desaparecido. Pero no parece que sea un tema político por una parte y por otra parte hubo uno en España hasta reciente hasta recientemente hubo una actitud por parte de los medios de comunicación de evitar hablar del suicidio porque se pensaba que podía tener actitudes miméticas o que podía suscitar a posibles imitaciones. Hay que tener en cuenta para que nuestros telespectadores pongan la dimensión de este hecho si realmente se ha producido que parece ser que sí que en España tenemos el año de 2023 casi 11 suicidios al día. O sea, son 3.952 suicidios los que hubo en el año 2023 que también fue menos de lo que hubo en el año 2022 exactamente igual que como los accidentes laborales. Tuvimos un 6,5% pero el tema y Soria sorprendentemente la provincia de Soria es la provincia española que tiene el mayor índice de suicidios de toda España pero es un problema grave el problema hemos salido profundamente alterados de la COVID y vivimos en un mundo con unas tensiones tan formidables las tensiones geopolíticas y las noticias que permanentemente se ven reflejadas en los medios de comunicación yo creo que alteran mucho el ánimo de la ciudadanía. Como comunidad autónoma la que más tiene Galicia históricamente será el clima o por qué será aquello y yo voy a dar mis dos opciones de lo que ha pasado por supuesto teorías mías. Vamos a ello. La primera es que lo han suicidado yo soy muy mal pensado ¡Vale, vale, vale! ¡Os explico! ¡Os explico! ¡Os explico a Marlaska! ¡Os explico la barbaridad! ¡Os explico la barbaridad! No, Marlaska estaba con el ejército estaba con labores de rescate estaba en Valencia ¡Ah, vale, vale! Yo me he acordado de Jeffrey Einstein ya sé que es otro grado mucho mayor y desde luego quiero que cuiden por favor mucho al dama que me lo cuiden mucho que no le pase nada que yo a ese hombre no le veo deprimido en ningún sentido y yo creo que este hombre lleva 18 años fue post-11M no le pilló esa jornada pero tiene que haber en el Ministerio Interior en los últimos años los últimos seis años cositas para guardar que den miedo y ojalá me equivoque ojalá no lleve razón yo en ninguno de mis casos. ¡Qué tremenda! ¿Alguna opinión Pepe sobre este suceso? La verdad es que hay que cogerlo con sumo cuidado porque estas situaciones no son agradables para nadie efectivamente como ya habéis comentado el índice de suicidios ha bajado bastante lo que es muy preocupante es que muchos de estos suicidios se producen en el ámbito escolar como resultado de esa presión que los jóvenes tienen en algunos casos por las partes de los mismos compañeros y que de alguna manera les arroja un poco a esta cuestión les hace perder el valor personal y acaban cometiendo el disparate que supone un suicidio. En este caso también me extraña mucho el por qué se ha retirado con esa prontitud desde luego si esto ha ocurrido efectivamente estamos un poco a la espera de que los forenses se emitan el correspondiente el correspondiente informe seguimos sin entender el por qué se ha retirado esta cuestión. Yo creo que pensando un poquito mal si se me permite cualquier noticia Aquí se permite pensar mal más que en casi ningún otro sitio. En los pocos lugares. Sí. Aquí lo que se permite sobre todo es dar opiniones libres. A estos. Luego a la veracidad ya estamos un poco a la espera del informe forense. Pero desde luego estas personas del Ministerio del Interior estos funcionarios incluso los funcionarios públicos de policía y guardia civil están sometidos a una tensión y a una presión tal que les puede hacer llevar a unos extremos tan negativos como estos. Por eso se piden algunas de las asociaciones de estos piden que se reconozca estas cuestiones a la hora de alcanzar la jubilación y desgraciadamente no se hace. Bueno, son muchas las reivindicaciones que lamentablemente mantienen con el Ministerio del Interior que se lo pasa por donde por el forro han acertado. El Tribunal Superior de Justicia confirma 15 años de cárcel para el celador que cometió una violación en el Hospital Ramón y Cajal y antes de compartir con todos la noticia que seguro que lo van a recordar la pregunta es la de siempre ¿qué pasa con el invigilando? El celador del Hospital Ramón y Cajal de Madrid que violó a una paciente psiquiátrica en el año 2021 tendrá que cumplir nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados y otros seis años más por facilitarle cocaína a la víctima para que accediera a sus deseos sexuales así lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por el celador el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ve ninguna ni madversión por parte de la víctima ni que fuera falso su testimonio existió un aprovechamiento por parte del recurrente del estado psicopatológico en que se encontraba la víctima celadores me recuerda el celador verdad esa despreciable residencia de ancianos en San Sebastián de los Reyes en Madrid no me acuerdo voy a hacer un listado de todos estos lugares que tendrían que estar cerrados si el gobierno nacional o el gobierno regional o la comunidad tuvieran solo un poquito de decencia solo un poco tampoco mucha no vaya a ser que no se les vea me lo voy a apuntar para recordarlo como no lo cierran pues yo voy a desprestigiarlos me recuerdan esa residencia en la que violaron a dos ancianas recuerdan también era un celador creo que era un era un ecuatoriano uruguayo no me acuerdo uruguayo ecuatoriano en fin se le habían metido dobladas a quien había realizado la selección de personal y al director o directora que supongo que todavía verdad están al frente de la de la residencia que pasa con el invigilando un celador ahora bien bueno intento saber cuál es la la nacionalidad de este miserable por curiosidad ya llámenme lo que quieran por curiosidad pero dónde estarían vigilando del hospital o sea cuando tenemos a un familiar en un hospital hospital público verdad efectivamente nos quedamos tranquilos llevaba desde los 13 a los 18 10 ingresos por psiquiátricos sobre todo por intento de suicidio este personaje se aprovechó de ella porque además de cocaína tabaco y móviles que no podía tenerla fue suministrando para pedirle favores sexuales o no sé cómo calificarla o no violarla porque la pobre mujer si psicológicamente no estaba bien parece claro y no fue un solo episodio fue más de uno yo no sé quién controlaba el que tenía que controlar cómo se pueden hacer esas cosas claro cómo puede en un psiquiátrico pues haber actos sexuales del vigilante hacia una paciente ofreciéndole lo que os digo sobre todo el tema de la cocaína que cómo puedes meter cocaína en un psiquiátrico así que da muy poca confianza si se mete cocaína en la cárcel o se mete droga de todo tipo en la cárcel en un hospital pero yo pregunto a tú que eres abogado este tipo de delincuentes este tipo de fascinerosos aquellos que tienen una responsabilidad y cometen un delito sobre esa responsabilidad que tienen tiene una se agrava su pena o no no tiene reflejo en la ley digamos que hablaremos luego posteriormente probablemente del individuo este del alto cargo policial que se ha estado aprovechando de su puesto para enriquecerse pasando droga cuando tenía que ir en contra de la droga en estos casos la justicia tiene algún tipo de efectivamente tiene se le aplica la pena en el grado máximo precisamente porque estas personas que deberían cumplir y no cumplen el invigilando desoyen un poco la obligación la dejan al margen y se aprovechan de su posición de todas maneras hilando con lo que María José ha señalado de la cuestión del invigilando señor Armengol ¿se acuerda usted lo que ocurría en Baleares? ¿verdad que se acuerda? y ya que hablamos de la comunidad valenciana tampoco se invigiló ni en Baleares ni se invigiló en Valencia con el cerdo del marido de Mónica Oltra ley de chupitos ergo para nosotros Armengol naturalmente tampoco invigiló absolutamente Lola Delgado iban de menores en Colombia y estaba ella allí con niñas menores y lo declaraba ella Lola Delgado estos eran los que decían que tenían información sobre jueces y políticos los llevaban con prostitutas menores de edad con prostitutas menores de edad es que ustedes se dan cuenta lo que pagamos o lo que hemos pagado yo de verdad les digo que es una cosa absolutamente tremenda soy una amante incondicional del Titanic me lo leo todo por cierto Carmen Posadas acaba de sacar un libro fabuloso sobre el Titanic y por qué les cuento todo esto por si también se sienten fascinada por la historia del transatlántico que no se podría insumergible estaba intentando recordar el libro pero el título pero se lo daré por si les interesa les voy a hablar de otro que no tiene nada que ver con el Titanic un barqueo turístico se ha hundido en Egipto con 45 personas 5 de ellas eran españolas este barco turístico con más de 30 entre ellas 30 turistas se ha hundido este lunes frente a las costas de la ciudad de Marsalam situada en el Mar Rojo en Egipto tras lo que las autoridades han confirmado posteriormente que al menos 28 de las 45 personas que viajaban a bordo del barco de las que 31 eran turistas han sido rescatadas también se ha sabido este lunes que entre los pasajeros había 5 españoles que al parecer ya están a salvo tras ser rescatados vuelve volvemos de alguna manera a recordar el drama siempre no sé a vosotros es brutal la idea de en un barco rodeada de la inmensidad del mar perder la vida si bueno Amir Anafi es el gobernador de la provincia del Mar Rojo es el mazón de allí allí no ha pasado como aquí es el mazón si si no es la que te sale es el mazón de allí es verdad ahí no ha habido esa controversia ahí no ha dicho es que lo siento pida me ayudan y esas cosas han ido todos a ayudar a una nos reímos y esos tercer mundo os lo digo un poco para la simetría pero bueno yo he navegado mucho por la zona de allí es todo seguro mucho más que seguramente por aquí y bueno oye no han tenido dudas en cómo rescatarles la verdad que envidia la verdad bueno la buena noticia es que los cinco españoles bueno el libro se llama el misterio el misterio del caso del impostor del titán efectivamente ¿quieres bajar varias ocasiones que Emilia Pardo Bazán además juega ahí a investigadora bueno es fascinante que ha sido una cápsula para bajar al titán que han muerto los últimos afortunadamente la buena noticia para nosotros es que los cinco españoles por lo visto se encuentran a salvo y de los 31 turistas hay algunos desaparecidos había bueno como suele suceder en Egipto que van turistas de todo el mundo han desaparecido dos ingleses hay finlandeses también desaparecidos hay franceses pero los cinco españoles afortunadamente están a salvo y es verdad que las autoridades actuaron lo más rápidamente posible es un hecho que no tiene nada que ver con la dimensión de lo que se tuvo que enfrentar el mazón evidentemente la verdad es que que envidia contábamos yo creo que era el lunes Pepe Bonet yo creo que el lunes hablábamos del asesinato de una mujer con su novia le había quitado la vida hoy tenemos más más datos la mujer que mató a su novia por celos en Madrid dice me dijo que se había acostado con un amigo fíjense mató a su novia porque se había acostado con un amigo común como se lo estoy contando esa es la confesión de la mujer acusada de acabar con la vida de su pareja con 13 puñaladas el verano de 2022 en un piso del centro de Madrid la acusada ha admitido el crimen aunque en su descargo ha dicho que estaba muy borracha y que ella también la fiscalía pide 14 años de cárcel 14 años de cárcel 13 puñaladas sale medianamente barato si esta señora que creo que se llamaba Ana es la que asesinó hubiera estado históricamente agrediéndola no hubiera podido entrar en el sistema biogen no es violencia de género a la izquierda no le importan las mujeres lesbianas a la izquierda le importa con quien hace el amor cada uno porque si eres lesbiana no cuentas para mí no puedes ni pulserita ni nada no sabemos el caso de esta persona pero dice que históricamente una relación tóxica y textualmente le dijo lo último que le dijo si Ana me lo he follado textualmente lo que dijo en el juicio y a raíz de eso 13 puñaladas la excusa que pone ahora es que estaba muy borracha y muy drogada y que era habitual que después desde la pandemia como explicabais antes que hay gente muy perturbada insisto pero que pasa que si se acusa bueno además lesbiana del todo no era porque se acostó con un chico o si es bisexual ya no cuenta para la izquierda sus gustos sexuales influyen con el delito bueno pero es que hay que tener en cuenta una cosa tenemos unos datos que ha facilitado la agresora con lo cual las palabras que dijera o no dijera la fallecida hay que ponerlas un poco en duda entonces esta señora lo que ha ido porque lo que a la vista de lo que en el procedimiento está claro es que lo que va es a intentar taparse a intentar cubrirse todo lo que puede pero hombre aunque se le ha acostado a un chico tampoco es excusa para matarla indudablemente pero mira una situación de celos seguramente la defensa lo que ha alegado ha sido una enajenación transitoria entonces como lo ha justificado diciendo que es que había celos por celos no entiendo yo esa cuestión de que una pareja que rompe o que no rompe que en este caso que uno comete un desliz sea el que sea la otra persona la que dice ser la que más quiere le quite la vida de esta manera hombre esto sería un crimen pasional en tiempos ¿verdad Luis? si si es un crimen totalmente los abogados lo que dicen lógicamente el abogado defensor utiliza todos sus argumentos y sus herramientas para intentar evitar la cárcel de esta mujer a los 14 años a mi me sorprende bueno y entonces el eximente del alcohol y de la droga que por lo visto consumían permanentemente que como estamos viendo en muchos de los casos que tratamos permanentemente en este programa siempre aparece o el alcohol o la droga en el consumo habitual que es terrible es absolutamente terrible porque puede romper la vida de una persona y romper tu propia vida y tu propia familia y yo en este caso lo que me sorprende también es decir acabamos de cerrar un caso en donde por un delito de violación bueno violación y proporción de droga se piden 15 años y aquí por un delito de asesinato o de homicidio llámalo como quieras se piden 14 a mi me parece de verdad yo siempre digo lo mismo me parece la justicia española muy laxa con determinadas cosas es decir un asesinato es un asesinato esta niña no sé cuántos años tendría pero por la información que nos podemos dar la asesinada no no la esta esta había treinta y tantos o sea tenía toda una vida por delante la matan y a una individua la meten bueno si la condenan primeramente a 14 años que cumplirá ¿cuántos? media docena cumplirá 8 Maxi hombre a mi me parece con todos mis respetos y evidentemente me parece igual de o sea no igual de crimen pero me parece una aberración el que un tipo el que un celado se dedica a violar a una chica trastornada pero a mi me parece desproporcionado y el domingo un niño mató a una niña que lo habéis contado aquí en un callejón y como es menor igual empieza la cárcel no os lo perdáis una pareja que lo contábamos ayer dos novios en Orihuela en Orihuela donde el poeta no nos de la cebolla ¿verdad? bueno pues resulta que lo contábamos ayer insisto pues es que le apuñaló en el cuello ¿por qué? pues porque no quería que le dejara ella quedó con él aviso como decías ayer aviso también a las chicas que no vayan por favor no es culpa de ella pero no queden con los malos claro efectivamente pero en ese caso por ejemplo como el niño no era menor de 14 años porque si lo fuera sería inimputable ¿qué se va a hacer con ese chaval? con ese joven joven que está en edad de quitar la vida a otra persona o sea no nos hagamos líos con esas cuestiones que yo siempre reclamo la reforma de la vida del menor ¿se le juzgará igual que uno de 18 si tiene 17? no 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 efectivamente y tampoco aquí se juzga a ella por matar o sea al ser el mismo sexo tampoco se ha dado a juzgar igual parecemos bobos ¿entendéis? ten en cuenta mujer mata mujer no es tan grave pero estamos hablando en un país donde falla el invigilando falla la ley falla la justicia entre otras cosas no nos olvidemos de una cuestión ¿cuántos años están cumpliendo los setarras después de haber matado a muchas personas y otras tantas que están sin aclarar esos asesinatos ¿cuántos años están cumpliendo? porque un señor le debe el puesto a unos asesinos que están sentados en el congreso a los diputados exacto ha iniciado un juicio antes de ayer se ha iniciado un juicio con un intento de asesinato de una ex compañera mía del país en el país vasco a ella a su esposo que trabajaba en Antena 3 y a su hijo que tenía ¿pero hace cuántos años? hace 15 años ¿cómo? hace 20 ya hace 20 años bueno ya está todavía en tratamiento psicológico se sientan los cuatro participantes del intento de asesinato que son cuatro que vienen andando por la calle porque están fuera les piden un montón de años pero probablemente esta gente que está en la calle cuando se termine de sentenciar este juicio que afortunadamente no ha pasado no ha prescrito no ha prescrito exacto no ha prescrito le pongan una una condena que no cumplan porque a acuerdo que se ha llegado o a lo mejor les ponen de alcalde de Vildo en algún pueblo no te ríete hombre no 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 es ninguna tontería de lo que estás diciendo ten en cuenta que en listas electorales por eso te lo digo están incluidos sí 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 tremendo mientras que escuchaba a nuestros invitados me preguntaba cómo es posible ¿verdad? pactar pactar con quienes han asesinado a tus compañeros por la espalda en la escala de la evolución Pedro Sánchez está detrás de la rata ¿verdad? en fin les llevo a un lugar estupendo a un restaurante que en una mesa en una buena mesa y con buenas viandas oye se nos quitan muchas penas pues venga vamos a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia en la calle zona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo montes de Galicia sin artículo volvemos enseguida de Galicia conmigo de Galicia ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa Un clásico de un programa de sucesos que se precie como la huella del crimen, como asuntos muy recurrentes. Los crímenes sin resolver o las desapariciones sin resolver. Pues de esto nos ocupamos con una noticia de enorme actualidad, la de Francisca Cadenas. Desapareció hace siete años. La UCO ahora se pone al mando de las operaciones. Será la unidad que aclaró el asesinato de Manuela Chavero, la que asuma la desaparición de Francisca Cadenas. Les voy a situar por encima dos datos. Francisca Cadenas desapareció en 2017, como les he dicho concretamente, el 9 de mayo en la localidad Pacense de Ornachos. En aquel momento tenía 59 años. Más de siete años después, el caso permanece rodeado de incógnitas y Francisca Cadenas sigue sin aparecer. Enseguida les doy más datos que pondré encima de la mesa, pero para ir haciendo boca a pesar. La UCO ha cogido el caso, la misma unidad que cerró el caso de Manuela Clavero hace poquito. Chavero, Chavero. Chavero, perdón. Han visto una línea telefónica gratuita para cualquiera que haya visto algo. Qué bueno, vamos a darlo, sí. Como tiene en todas partes, María José, amigos, fans y demás, podemos darlo en algún lugar. Por favor, por favor. 661-909-806. Es gratuito y totalmente confidencial, porque están convencidos que ha sido alguien de la zona el que en su momento se lo llevó y también están convencidos que esa persona ya no está cerca de ahí. Y además es cierto que la colaboración ciudadana, César, hemos visto en muchas ocasiones cómo ha ayudado, así que les voy a volver a repetir ese teléfono que César acaba de ofrecerles. Es el 661-909-806, por si alguien tiene, no sé, algún tipo de información, pero siete años después. El motivo de que lo coja la UCO, una frase nada más, la UCO es porque ve indicios de criminalidad, y lo digo también por Pedro Sánchez, cuando coge algo la UCO, no lo coge por sorteo, lo coge porque ve indicios de criminalidad, no contendrá. Lo dices porque Aldama esta mañana ha dicho en la copia a Carlos Herrera que si le pasa algo a él o a su familia, evidentemente detrás está el gobierno, está Pedro Sánchez, lo digo porque el otro día alguien quería hablar de Aldama, y yo le dije, hombre, en material de este programa, ¿será si lo liquidan? No, afortunadamente no creo que lleguemos al peronismo argentino del asesinato. De verdad que no. Es un poco ingenuo. No, pero no ha habido afortunadamente sangre, esperemos que no la haya. Yo lo que sí veo con este caso, esta mujer en un pueblito de 3.400 habitantes, que de pronto en 10 minutos cambia tu vida. O sea, había estado cuidando a un niño de una familia, se iba a su casa, 50 metros de pronto a las 11 de la noche y de pronto en 10 minutos desaparece y llevan 7 años. Fíjense ustedes el drama que debe suponer para sus tres hijos y para su marido la desaparición de esa mujer que tendría en el momento de la desaparición 59 años, ahora tendría 66 años. Es increíble el dolor que puede producir y probablemente alguien dice que se cruzó con un desconocido que por lo visto no vivía, vivía en la provincia de Badajoz, pero no vivía en Hornachos. Ahí, por eso ha entrado la UCO, para ver si realmente tiene alguna... Y en ese sentido, entrando en la UCO, tenemos que tener mucha confianza porque afortunadamente tenemos unas fuerzas de seguridad formidables y siempre terminan descubriendo a quién es el asesino, el miserable que mató a esta pobre. Luego llega el juez y mete la pata. Sí, sí, la fastidia. Luego llega el juez, se pasa por el forro que la policía se juegue la vida y va el tío, lo mete entre algodones, le pone el pijama, le canta una nana y le da un colaco con galletas. Si hubiera cámaras en las calles ya estaría cogido al día siguiente como en otros países. Yo no sé qué métodos queremos utilizar, pero bueno, si hubiera cámaras como... Oye, no habría cámaras... Bueno, a lo mejor en un pueblo tan pequeño. En un pueblo no, en un pueblo no, pero lo que es indudable es siete años sin encontrar ningún tipo de rastro e incluso la familia es la que ha solicitado la colaboración ciudadana porque no olvidemos... El hijo de Francisca. Un hijo que lo ha solicitado y que además hace un razonamiento tan claro como que aquí la gente no quiere hablar porque es un pueblo pequeñito, pero, por favor, a este teléfono que magníficamente vosotros habéis proporcionado a los televidentes, a este teléfono hagan cualquier tipo de acertación, cualquier comentario. El equipo ha hecho un rótulo. Muchísimas gracias, compañeros. Muy rápidos. Ahí tenemos el número de teléfono en pantalla por si alguien puede dar algún dato. Vamos a ver, ¿podemos acotar un poco más después de escuchar a Pepe Bonet? Es José Antonio, efectivamente, el hijo de esta persona desaparecida, la que pide la colaboración ciudadana, pero, ojo, concretamente dice que se va a respetar y se va a garantizar el anonimato. Dice literalmente, somos conscientes, dice el hijo, de que alguien pudo ver o escuchar lo que ocurrió. Posiblemente la persona que hizo desaparecer a mi madre puede estar muy cerca. Según la familia de Francisca, el hecho de que la desaparición ocurriese en un pueblo pequeño ha generado que la gente tenga miedo a hablar. El caso había permanecido archivado, le recuerdo, desde 2019 por el juzgado de instrucción de Villafranca de los Barros. Por tanto, en este número de teléfono que amablemente nuestros compañeros han rotulado para colaborar en este caso se va a garantizar el anonimato. O sea, no es una colaboración ciudadana cualquiera, sino ponen este teléfono para intentar decir si no habéis hablado hasta ahora es el momento de limpiar conciencias y os vamos a garantizar que esto no va a trascender. Pero, Pepe, por mucho, o sea, yo no veo la justificación de que siendo un pueblo muy pequeño no quiere hablar la gente. O sea, es como si de pronto están matando a tu alcalde y por ser un pueblo de 400 habitantes piensa que... Hombre, no, perdón. La responsabilidad es individual. Es decir, siempre echamos balones en este país y en esta cultura, siempre echamos balones hacia la sociedad, hacia el gobierno, hacia las administraciones. No, las individualidades empiezan por uno mismo. Es decir, si alguien ha tenido a lo largo de siete años un secreto que se vio un tipo esa noche salir desmedidamente con su coche o arrancar no sé qué o vio un tipo no sé qué y no lo ha contado, hombre, tenía que tener un poco de cargo de conciencia. Han matado a una vecina que podía haber sido su madre, su mujer o ella misma si es una señora la que ha guardado ese secreto. Me parece una cosa tremenda. Y aparte de todo, vuelvo a decir que a mí me produce mucha confianza el que la UCO que es una sección de la Guardia Civil si no me equivoco, muy experimentada puede solucionar este caso. Pero puede ser que tuvieran miedo. ¿Miedo de qué? ¿Del asesino? Te respondo. Sí, porque de otra familia claro que sí. No tiene nada que ver vivir en Madrid como vivir en un pueblo de 100 habitantes. Lo queramos ver o no así. Porque te conoce el otro 99 y Madrid es más anónimo. No digo yo que no haya que actuar como tú bien dices. La realidad de la gente que vive en pueblos pequeñitos es una controversia diferente. Se conocen todos, son medio familia. Igual tienen miedo. Si no, no podrías de teléfono el hijo. Pero fijaros una cuestión. Es comprensible. Fijaros una cuestión. Pero no es justificable. Eso sí. No es justificable. Pero plantearos también la burocracia que tenemos y que todo esto trae consigo. Es decir, tú vas a poner una denuncia, denuncias, ya tienes problema en que no se filtre a la otra parte que ha sido tú. Tu dirección. Eso está muy mal hecho. Es que está fatal. Hasta tal punto, permíteme por favor para que continúes hasta tal punto, señoras y señores, es que el criminal, el delincuente, nosotros no tenemos datos de él, pero cuando nosotros vamos a denunciar el criminal, el ladrón, el violador, el estafador, vamos, sabe hasta cuál es nuestra talla de pantalón. Efectivamente. Pero es que además de eso se pasea delante de ti. Ah, claro. Sabiendo que tú has sido quien ha denunciado y además de eso nos hacen ir a la comisaría, al juzgado, una vez, otra vez y otra vez y la gente ante eso, desiste, efectivamente. La gente dice, mira, déjame en paz y yo tengo mucho que hacer. Yo tengo una cámara en cada coche, tengo cinco coches, me gustan mucho los coches y grabo todo y hace muy poquito, hace una semana, grabé un coche parado en medio de un, en Roa, en un pueblo muy pequeño y paré. ¿Tienes cinco coches? Sí. Pues te vas a apañar con cuatro, de la una delante. Y tuve que parar de golpe. Les pité, eran dos marroquíes, les adelanté y me persiguieron hasta casa. Yo iba con mi mujer y con mi niña. Lo tenía todo grabado. Llamé al día siguiente a la Guardia Civil y me dijeron que cómo me voy a meter en ese lío. Digo, que tengo todo grabado, que no es mi palabra con... Es que saben dónde vives. O sea, la Guardia Civil acojonándome a mí. Por supuesto, denuncié, no va a valer para nada. Pero os cuento un caso estúpido. Pues te voy a decir una cosa, César. No es tan estúpido. A ti y a los que nos están escuchando y demás. Si en algún momento tú o cualquiera de ustedes se siente perseguido por alguien, sea la cuestión la que sea, diríjanse no a su domicilio, sino al cuartel más próximo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Diríjanse allí, aparcan el coche, se bajan, entran y dan, por supuesto, dan cuenta o denuncian lo que les está ocurriendo. Háganse también con el número de matrícula del coche que les está persiguiendo. En mi experiencia les cuesta un poquito moverse a los de verde. En mi experiencia están más cómodos sentados. En mi experiencia personal, no digo todo el mundo, hay Guardia Civiles que están más cómodos en el asiento. Sí, pero lo que yo te digo te da seguridad a ti. Sí, sí. Porque ahora mismo pero el malo se escapa igual, ¿no? Sí, sí, pero el malo, como bien dices, sabe dónde vives tú. Y hay que guardar un poco determinadas cuestiones porque pasado mañana... O sea, que en este país estamos con los buenos, ¿no? Hay que tener cuidado con los malos. No debemos de estarlo. No debemos de estarlo. No, no debemos de estarlo. No, para nada. No debemos de estarlo pero es verdad que puede haber gente que en un momento determinado sufra la preocupación de lo que tú dices sobre sus familias o no sé qué pero no debemos de estarlo. No, no podemos. No debemos. No pueden ganar los malos. No deben de ganar los malos, macho. Es que... Por mucho que nos cueste. Pues de momento nos ganan pero vamos. Por goleada. Pero absolutamente por goleada. Vamos a... No te metas con Sánchez, por favor. ¿Sánchez? Si solo fuera Sánchez. Insisto. En la cadena de la evolución el presidente del gobierno está detrás de la rata. Es que es una pregunta que me estoy haciendo hoy y me gustaría elevarme en conclusiones y les pido su opinión. Bromas aparte, bueno, no es una rata como todo el mundo bien para y porta. Quería tirar, hacer una regresión en el tiempo trasladarnos a 1993. fue el gran suceso de Anabel Segura. Vuelve a la actualidad porque Netflix ha hecho un trabajo para su plataforma que participa además Vanessa Escobar, la hija de Manuel Escobar que por cierto vivían relativamente, bueno, relativamente no, vivían casi al lado de Anabel Segura en un chalet de la moraleja. le recordamos que la muchacha salió a correr en 1993, nunca más volvió. Fue la verdad, recuerdo aquel caso de una manera durísima, durísima. Ella estaba en Granada con sus padres de vacaciones, adelantó la vuelta, era una rana, le gustaba mucho ir a correr a esa chica. Adelantó las vacaciones. Adelantó la vuelta a su casa. Estaba con sus padres en Granada y adelantó la vuelta. Así que estaba sola en la casa. Claro, y ese fue el pie, pero lo resumo si no os acordáis de algo o si os aburro me interrumpís. Resulta que se fue a correr, eran un fontanero y otro hombre con muchas deudas por tema con la justicia que decidieron secuestrar a alguien al azar en la moraleja, en un barrio rico. Exactamente, para un secuestro rápido y pedir pasta. Y a estas chicas las secuestraron en la puerta de un colegio. Eran muy torpes, ella era bastante fuerte, una chica atlética, y le arrancaron el chándal y llevaba un guatman para correr. El conserje del colegio escuchó todo, pero como veía mal, le llevaba las gafas, no pudo apuntar la matrícula, pero sí el color de la furgoneta. Qué pena. Esto es como es. Llamó rápidamente a la policía y buscaba una furgoneta blanca con la descripción y seguían en Granada los padres. El plan de estos dos melocotones era secuestrarles ese mismo día a pedir, creo que eran 50 millones de pesetas, y como no localizaban a los padres se pusieron nerviosos. Así que ese mismo día, a pocos kilómetros, la trajeron a un árbol y la estrangularon y asesinaron a uno de los dos. Pero siguieron pidiendo el rescate con varios desencuentros durante un mes, pensando los padres que estaban vivos. Pedían una prueba de vida, una de las pruebas de vida que enviaron fue un audio, que era la mujer de uno de ellos. Un hijo de puto, la churrera de Pantoja. Que la condenaron a dos años y pico de cárcel. Con el horror que supone esto para mí, porque Pantoja es mi pueblo de ascendencia, de ahí eran mis abuelos. Y desafortunadamente, hace dos semanas, también otra de cuarentena. Otra de Pantoja, sí, sí. Pero fue la churrera de Pantoja, que fue la que, evidentemente, mandó ese audio, esa asesina, esa camalla, que no pasó cárcel. En el programa de Paco Lobatón detectaron que el audio era falso, pero se escuchaba un ruido de fondo con una jerga toledana. Y entonces, por dos motivos, supieron que era este señor que le estaban ya buscando. Fueron a Polé y lo cantó a la primera. Los dos fueron a la cárcel. Uno murió en la cárcel y el segundo ha salido hace poco, pidiendo perdón en el año 2013, ha salido, pidiendo perdón a la familia y supuestamente reinsertado. ¿Qué perdón se puede dar a eso? Ya, ya. Yo cuento los hechos. ¿Qué perdón se puede dar? Es que una cosa es la moralidad y otra cosa es la justicia, macho. Es decir, este tío tenía que haberse pasado toda la vida en la cárcel. ¿Una niña de cuántos tendría? ¿18 años? ¿20? Yo no recuerdo. O sea, quiere decir, una niña que tenía todo en su vida. Una hija de unos profesionales que tenían muchísimo dinero porque se lo habían trabajado. Una chavala que era muy atractiva, muy bella. Tenía toda su vida y estos canallas, que eran unos putos canañas, perdón por el término, van, la asesinan, el destino quiso que se muriera este miserable en la cárcel, y el otro tenía que haberse muerto de aburrimiento también en la cárcel y no salir. Fíjate tú, estás diciendo una cosa curiosa. ¿Qué? Dices tú, ¿pero qué perdón se puede pedir? De momento, el perdón lo pide ya en la calle. ¿Veis vosotros la diferencia? Claro, el tío pide perdón una vez que ha salido a la calle. O sea, no nos hagamos líos. Y fijaros vosotros qué diferencia con el sistema norteamericano. Exacto. En ese caso, en ese caso, el sistema norteamericano habla con la familia de la fallecida, de la asesinada, mejor que fallecida, de la asesinada. Y habla con la familia y le dice, ¿a ustedes le parece bien que el asesino de su hija salga a la calle? Y la familia le dice, por ejemplo, no. No. Perfecto. Ese señor no sale. Pepe, otros han matado a 10, salen y dicen que volverían a hacerlo y ahí los tenemos. Pues lo que yo te decía antes... Estamos hablando de este caso. Pero si este nos enerva, ¿cómo nos puede enervar más que el comentario? Y dentro de poco tendremos a Enric Parod de la cárcel. Perdón, de la calle. Enric Parod, que es un tío que se ha pasado bastantes años en la cárcel, este asesino, que si no me equivoco estuvo en uno de los mayores asesinatos de tal, que yo no sé si estuvo en el orden de Becerril, el orden de Sevilla estuvo él o no. Sobre todo, este hombre salió en el 13 por la doctrina Parod. Este miserable. Este señor, el que estaba... Doctrina Parod que amparó la Unión Europea. Sí, sí, claro. Doctrina Parod que amparó y la modificamos. Es decir, en todos los países se resolvió a favor de que no sucediera, menos en España que se tuvo paralizada durante bastante tiempo. Pero esa justicia, la justicia tiene que ser justa con las víctimas y con la sociedad. Este canalla tenía que estar con... O sea, este tipo con un asesinato así como fue de tanto impacto mediático en Estados Unidos, lo hubieran condenado o a muerte o a cadena perpetua irreversiblemente. Por supuesto, por supuesto. Si llegas a caer en un estado de esos de... de que hay... ¿Cómo se dice? Pena de muerte. Pena de muerte, exactamente, se lo hubiera enfumido. Pero os habéis preguntado... Os habéis preguntado... Porque esto viene... Lo que voy a decir viene a cuenta de algo que hemos hablado hace un momento. Vosotros habéis preguntado la rapidez con la que ese tema, ese asesinato se resolvió. Fijaros bien, fijaros bien que al principio eran dudas totales porque no habían visto la matrícula, porque no había prueba ninguna, no se sabía. Y en cambio, y en cambio, solamente por unos ruidos que se escuchaban en una de las llamadas telefónicas, fueron capaces de resolver... Pepe, que era la mujer de uno de ellos, una chapuza, y tener en cuenta que la intención original no era matar a esta niña, la intención original era secuestrar y perdió un rescate. Fueron tan inútiles que como no tenían dónde guardarla y les habían visto el rostro, no podían soltarla. No se les ocurrió nada más, no tenían más recorrido intelectual. Pero es que no eran inútiles, eran unos asesinos. Bueno, no, bueno, no, son unos asesinos. Es que son unos canallas. como los que taras por lo menos, pero no te los estoy excusando. Pero las palabras es que también tienen su peso, joder. Tienen que hablar con propiedad. Pero que la intención original. Sí, totalmente de acuerdo y la programación neurolingüística tampoco debemos perderla de vista, no solamente lo que nos decimos a nosotros mismos, sino el valor simbólico de las palabras. Exactamente. Fijaros bien, había una presión social tal que se emplearon todos los métodos y se le escogió. Y a esta señora que hace siete años fue asesinada, ¿dónde está? ¿Dónde están los métodos? Ya no lo sabemos si fue asesinada porque ni siquiera ha aparecido. Es que no han encontrado ni siquiera el cuerpo. La pobrecilla. No han encontrado ni siquiera el cuerpo. Efectivamente. Si no hay cuerpo no hay delito. Claro, si no hay cuerpo no hay delito. Eso es evidente. Eso es evidente. Pero, ¿por qué cuando no hay presión social las cosas se van asivando? Pero Pepe, en el caso de Marta del Castillo hubo presión social y eso sí que es inutilidad policial y no ha habido nada. Eso es un caso de inutilidad extrema. Y fue posterior en el tiempo Marta del Castillo evidentemente a esto. Ayer teníamos una noticia además ayer o antes de ayer no lo sé que se me juntan los días con tanta información pero de los padres de Marta del Castillo que piden al Supremo que imputen al Cuco y a su madre que mintieron los dos. O sea, decíamos ayer que no se puede elaborar el duelo si no hay un sentimiento de justicia. Esto es pura psicología. Hablo igual para los padres de Marta del Castillo y otras personas o por ejemplo con las víctimas de la gota fría. Exacto. No se puede. Claro, pero también la sensación de justicia. O sea, cuando ven que no hay justicia no se puede elaborar el duelo y no hay justicia en este país y esto hay que decirlo con todas las letras. Y que muchos de esos muertos si se hubiera actuado al día siguiente no hubieran muerto. Naturalmente. Es un hecho objetivo. Si el 29 de octubre de 2024 mandas 10.000 militares no digo 100.000 salvas 50 vidas. Y si mandas 100.000 que tenemos 160.000 o 120.000 120.000. 40.000 más quiero. Evidentemente si en la madrugada del 29 al 30 hubieran estado el ejército en Valencia nosotros no tendríamos 221 muertos. Pero María José ahí no sabríamos si hubieran llegado. Primeramente porque las carreteras estaban costadas. Hostia, eso es una mentira insoportable en televisión. Fueron periodistas el viernes. Esa mierda no me la como. El viernes fueron en un... El 30. Escucha, escucha. Perdón, perdón. Es que el 29... María José estaba igual el 27 al 29. Estaba igual. Se podía ir con un 4x4 el 27 y el 29. Fue Iker Jiménez. Fueron periodistas, fueron youtubers y no va el ejército. Y sobre todo si el ejército estaba allí. ¿Dónde? Mentira. No, no, me refiero a que estaba en Valencia. No hacía falta lanzarlo desde Madrid. Lo que me refiero a que no se dieron las órdenes. Prometo que... No me jodas. Tuvo una persona una persona para decir aquí estoy yo. Felipe VI pero la ha perdido. Vámonos con otro asunto y por cierto la famosa base militar de Béter. Béter o Béter. Disculpenme porque no sé dónde tiene el acento. Vamos a ver una base con los helicópteros de amplia capacidad. Podrían haber ido a rescatar a todos los ciudadanos que estaban en los tejados. Algunos habían visto morir a su marido en un Alzheimer severo como le iba ahogando el agua. otros habían perdido a sus hijos otros estaban abrazados a sus animales otros estaban abrazados a sus hijos pero no los de la base de Béter no fueron a rescatar a nadie estaban cruzados de brazos por eso el ejército ha hecho una gestión criminal y la ministra de defensa es una mastuerza como he visto pocas en mi vida y vuelvo a decir que he hecho de menos unos pantalones porque mujeres como esas tan inútiles lo único que hacen es desacreditar a las mujeres así que quiero un tío con pantalones y no sea de fesio al frente de defensa inútil mañana vamos a tener un programa especial nos quedan pocos minutos discúlpame por favor Pepe nos quedan pocos minutos tenemos a María Montero mañana vamos a hacer un estupendo especial sobre ese individuo el policía el expolicía ya de la UDEF que le pillaron con 20 millones emparedados en su casa se llevó otro millón a su despacho a la jefatura de policía con un par el tío y oigan la caseta del perro también tenía dinero bueno la policía sitúa al jefe de la UDEF sobre quien vamos a hacer mañana programa especial aquí en la huella del crimen lo sitúa en la cúpula de los narcos daba órdenes a los traficantes no solamente es que sea un ladrón es que manejaba información sensible que es otra de las bazas del programa de mañana María Montero que tal buenas tardes buenas noches muy buenas noches realmente no salimos de nuestro asombro con lo que está pasando con mandos policiales en el 2024 tanto Guardia Civil como Policía Nacional en este caso Policía Nacional laudez Oscar Sánchez al cual efectivamente le fueron incautados hasta 20 millones de euros en las paredes de casa que ya se dice pronto como estabas diciendo pero es que además según las investigaciones parece ser que le sitúan también como alguien que podría estar vinculado supuestamente al Club de los Balcanes de los narcos los digamos el clan más representativo en este momento que introduce cocaína en toda Europa y es que al principio empieza como investigador y supuestamente tiene confidentes pero parece ser que realmente presuntamente podría estar dando órdenes estar cobrando un suelo fijo y además tener un montón de información incluso podría haber hasta haber habido chivatazos porque ha habido una operación policial recientemente donde ha habido muchísimos detenidos y se han incautado pues varios miles de kilos de coca por lo visto o sea que fijaos que no solamente ya lo tenemos con esos 20 millones sino que además podría haber llegado a ascender a poder tener hasta 37 millones de euros y esa parte efectivamente tendría que ver con todo bueno no solamente podría estar vinculado presuntamente al clan de los Balcanes sino que además se está hablando hasta de criptomonedas en fin que esto no ha hecho más que empezar con el ex jefe ya de la OEC en presión provisional y suma y sigue pues no podíamos tener mejor embajadora para anunciar el programa especial que tendrá lugar mañana en la huella del crimen sobre este pájaro cuidado que el asunto es grave sobre todo naturalmente por los contactos por la información que tiene y por la información que ha pasado muchas gracias María Montero contigo pues conducimos a nuestros invitados a nuestro programa de mañana y permíteme también por favor que recomiende la ventana indiscreta el nuevo programa de esta casa de María Montero un programa de investigación de 10 a 12 de la noche que es un espectáculo de información de investigación de pasión muchas gracias María gracias querida compañera abrazos y muchos éxitos también a vosotros enorme para ti querida pedazo de programa que está haciendo nuestra compañera María Montero os lo recomiendo a todos se nos ha pasado se nos ha ido el tiempo no sé si nos queda algún segundo que rascármelo dirá en nuestro equipo mañana tenemos programa especial me dicen que un minuto 25 segundos para cada uno la verdad es que este país necesita despertar acabar con tanto asesino y acabar con tanto ladrón y recordarles una cosa lo que ha ocurrido en Valencia se podía haber evitado y entre otras cosas cuando ocurrió el señor presidente de gobierno que en lugar de emplear el helicóptero para ir desde el palacio de la Moncloa a Torrejón emplea un helicóptero póngalo a disposición de los vamos a cerrar con el jefe es una historia que lo que decía yo anteriormente que esta gente que se dedican a cuidar las ovejas las de Goyan y se las comen tienen que tener sufrir una pena mucho mayor porque además es que desprestigia a su propio número rápido 37 millones de euros es por lo que le investigan 17 de ellos en criptomonedas acabo rápido 13 toneladas de cocaína si cada gramo cuesta 60 euros he echado la cuenta 780 millones de euros a mi me cuesta mucho ahorrar mil euritos 780 los ceros no me cabrían millones de euros con 5 coches no me extraña que te cueste ahorrar perdonen tenía que poner una pequeña gracieta mañana programa especial sobre este pájaro que ha sido el jefe de la UDEF el que perseguía a los malos esto es España señoras y señores en fin que disfruten del resto de la noche Pepe Bonet muchísimas gracias Luis Magán muchas gracias nos vamos pero les doy un consejo que nos van a matar esta gente y nos va a hacer envejecer a pasos agigantados y no con la celandiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colágeno de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre el día de colágeno antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colágeno antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y para farmaciasmundonatural.es hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!